Tengo las horas contadas, si no regresas mi amor Tengo las horas contadas, si no regresas mi amor Sabes bien que tu cariño, es para una bendición Ya ven a darme tus besos, que son mi respiración Ya ven a darme tus besos, que son mi respiración Al otro día que te fuiste, comencé a sentirme mal Y se burlaba de mi, la maldita soledad De veras siento morirme, cada vez que tu te vas De veras siento morirme, cada vez que tu te vas Tengo las horas contadas, si no regresas mi amor Necesito ver tus ojos, necesito oír tu voz Ven mujer que está muriendo, de tristeza el corazón Al otro día que te fuiste, comencé a sentirme mal Y se burlaba de mi, la maldita soledad De veras siento morirme, cada vez que tu te vas De veras siento morirme, cada vez que tu te vas Tengo las horas contadas, si no regresas mi amor Necesito ver tus ojos, necesito oír tu voz Ven mujer que está muriendo, de tristeza el corazón